China, Taiwán, India, Brasil y México son las principales economías emergentes del mundo. Si quieres formar parte de su gran crecimiento, debes incluir alguno de estos países en tu cartera de inversión. En el siguiente vídeo te vamos a contar cómo. ¿Listos? ¡Comenzamos! Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Si eres nueva por aquí, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este. ¡Comencemos! Para estar lo más diversificado en el mundo posible y aprovechar el crecimiento económico de los países, creemos que los pilares de toda cartera deberían tener un buen peso en Estados Unidos y otro en economías emergentes. Como siempre, en lugar de ponernos a examinar interminables balances financieros y analizar exhaustivamente empresas chinas, indias o taiwanesas de forma individual, nuestra opción favorita es elegir un ETF. Los mercados emergentes no tienen la trayectoria histórica de la economía americana, por lo que vamos a ver rendimientos en el pasado no muy espectaculares, pero creemos que esto va a cambiar en los próximos años. Si crees en el potencial de los mercados emergentes, deberías considerar uno de estos ETFs en tu cartera. Vayamos con el primero. El primer ETF que te traemos esta semana es el Emerging Markets Internet and E-Commerce ETF, símbolo ticker EMQQ. Este ETF replica el índice de su mismo nombre que invierte en empresas medianas y grandes de mercados emergentes relacionadas con el sector de internet y el comercio digital. Este fondo, pese a ser de un sector bastante específico, es muy grande, con más de 1.700 millones de dólares bajo gestión. El fondo fue introducido en el año 2014, así que ya tenemos algunos años para poder comprobar su buen rendimiento y ver cómo ha aguantado las distintas condiciones del mercado. Quizás uno de los puntos bajos de este ETF son sus costos de mantenimiento, con un 0.86% anual, lo que nos parece un fondo bastante caro, pero que se lo podemos perdonar debido a su excelente rendimiento desde su creación. Si miramos la distribución geográfica, vemos que el EMQQ invierte en muchos países con gran potencial de crecimiento de cara al futuro. El 62% del fondo se encuentra invertido en empresas de China, un 6.8% en Sudáfrica, un 6.7% en Corea del Sur y un 5.6% en Argentina. Y aunque con porcentajes un poco más pequeños, también vamos a encontrar a otros países de Latinoamérica como México, Brasil y Chile. Veamos las empresas que componen este fondo. En primera posición, con un 8.04% de la cartera, encontramos a Alibaba, una de las empresas de e-commerce más grande del planeta. Esta empresa no solamente se encuentra en el sector del comercio electrónico, sino que también tiene fuerte presencia en la computación en la nube, las plataformas de pago y muchas otras divisiones muy interesantes. En segundo lugar tenemos a Tencent, este gigante del Internet en China que agrupa un gran número de empresas relacionadas con el mundo de Internet. Quizás conozcas a Riot Games, la desarrolladora de juegos encargada de League of Legends. Pues bueno, ellos son parte también de Tencent. Otro nombre interesante con un 6.83% del portafolio es JD, un gigante del e-commerce en China y principal competidor de Alibaba. Esta empresa invierte fuertemente en tecnologías muy disruptivas, como la entrega de paquetes mediante drones y robots, los camiones de conducción autónomas, entre otras. Y la presencia argentina que les comentaba antes viene de la mano de quien otro que Mercado Libre, con un 6.63% del portafolio. Esta es la plataforma de comercio electrónico más importante de Latinoamérica y que ha tenido una increíble expansión en los últimos años, lanzando su propio sistema de pago y otros interesantes desarrollos tecnológicos. Veamos cuál ha sido el rendimiento del EMQQ para ver si justifica sus altos costos de mantenimiento. En el último año ha tenido un rendimiento de un 101%, bastante por sobre el mercado. Si lo ampliamos a 5 años, vemos que el EMQQ ha tenido un rendimiento anualizado de un 23%, sin duda un excelente rendimiento que ha demostrado poder sostenerlo por más de 5 años. Para quienes quieran invertir en este interesante ETF, lo podrán encontrar en Interactive Brokers, The Hero o TD Ameritrade. Pasemos a ver el segundo ETF, pero antes, si te está gustando este vídeo, regálanos tu apoyo dándole fuerte al botón de like. El segundo ETF es el FTSE Emerging Markets ETF, símbolo ticker VWO, de la mano de la firma de inversión Vanguard. Como es habitual en los fondos de Vanguard, es un fondo muy grande. En este caso tiene un tamaño de 112.000 millones de dólares y el costo anual que tiene este ETF es de solo 0.10%, por lo que tendremos que pagar solo 10 céntimos de dólar por cada 100 dólares que tengamos en este fondo. Casi nada. Dentro de los top holdings o principales empresas de este fondo, tenemos en primer lugar con un 6,5% al fabricante taiwanes de semiconductores, TSMC. Con un 5,7% Tencent, el conglomerado de internet más grande de China, propietario de la versión WhatsApp en China, que es WeChat. Le sigue Alibaba en un 5%, el Amazon de China, que es una de las plataformas de e-commerce más grandes del planeta. Luego tenemos con un 1,8% a Meituan, otra gran empresa china de e-commerce, en el segmento de la comida a domicilio, hoteles, viajes y transporte. Siendo dueña también de la empresa de bicicletas de alquiler Mobike. Con un 1,3% tenemos a Naspers, una empresa multinacional con sede en Sudáfrica de negocios de publicidad, fintech, pagos y comida a domicilio. Y una pequeña nota aquí, Naspers hizo una de las mejores inversiones que se conocen en el mundo de los negocios, que fue ser accionista mayoritario de Tencent en sus inicios, lo que lanzó la acción y los negocios de Naspers por las nubes, y es desde entonces de las empresas más valoradas de toda África. En cuanto a la distribución geográfica, este ETF tiene varias empresas muy potentes, como habéis podido ver, en China, lo que constituye un 40% de su peso en esta región. Taiwán le sigue con un 18%, India con un 11%, Brasil con un 5%, México con un 2% y también encontramos a Chile con un 0,64%. Y pasemos a ver la parte más interesante, que es la rentabilidad anual de este fondo. La rentabilidad en los últimos 12 meses para este fondo ha sido de un 58,29%, la media de los últimos 5 años ha sido de un 11,35% y desde sus inicios en 2005 ha tenido un rendimiento medio de un 7,21%. Debemos tener en cuenta, eso sí, que muchas economías emergentes son países exportadores y dependen a su vez del crecimiento global de la economía, lo que puede hacer que sufran las crisis con mayor intensidad y los hace inversiones más volátiles. Pasemos a ver el breve resumen de lo que más nos gusta de cada uno de los ETFs, pero antes, coméntanos abajo qué te parece la idea de invertir en economías emergentes. Lo bueno de Vanguard es que sus ETFs están disponibles en muchos brokers de todo el mundo, así que en cuanto al primer ETF tenemos varias opciones a invertir en él. Si estás en Chile, México o Estados Unidos, puedes invertir a través de TD Ameritrade. Y desde España puedes invertir en este ETF a través de DeGiro. La versión europea de este ETF cuesta un poco más, 0,20%, que es un poco más cara, pero sigue siendo muy barata. Y por último, también está disponible en Etoro. Sin duda, el rendimiento del EMQQ es uno de sus puntos fuertes. Con más de un 100% de rendimiento en el último año y casi un 25% de manera sostenida por cinco años. Lo convierten en un fondo muy interesante. Quizás el punto bajo son sus comisiones. Nos parecen demasiado altas, pero que hasta el momento ha sido capaz de sufrirlas con su excelente rendimiento. Y hasta aquí los dos ETFs de mercados emergentes de esta semana. Si quieres ver más ETFs de otros sectores, te invitamos a que veas la playlist que te dejamos aquí arriba y nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!